Bienvenidos una vez más a un segundo avance del capítulo 51 de Hasta que la Plata no se pare. Bueno, veremos que le piden a Alejandro que despida a Méndez. Esta obviamente va y le dice que trabaja hasta hoy. Luego veremos que el detective ahí le pregunta a Luciano que sabe acerca de la muerte de Karen. Este empieza a decir que se le bajó la glicemia, empieza a armar un show. Luego veremos la conversación entre Benjamín y esta mujer que dice que qué clase de persona será Luciano Valenzuela. Y Luciano estará muy alterado gritando, pues está muy asustado porque ya están descubriendo poco a poco lo que pasó con Karen. Y luego haremos una conversación entre Alejandra en la que Méndez muy exaltado le dice que por él se acostó anoche con Vicky Méndez. Y veremos que la mamá de Milena encuentra a Jaime en su clóset. Este está sin camisa y esa señora se sorprende demasiado. Esto lo veremos hoy a las 9 de la noche.